El Ministerio de Educación Pública aplicará las próximas pruebas nacionales bajo estrictos lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para salvaguardar la integridad de todas las personas que participen en el proceso de aplicación de esta evaluación y así evitar la propagación del coronavirus. Como se anunció en días anteriores, debido a la pandemia, el Ministerio reprogramó las pruebas nacionales para los meses de octubre a diciembre y en la logística habrá cambios importantes para los interesados. Algunos cambios son que la aplicación para pruebas de educación abierta se dividirán en cuatro fines de semana para evitar aglomeraciones y que los estudiantes tendrán que seguir reglas al ingreso, aplicación y salida del centro educativo. Lo anterior es idéntico para la aplicación de pruebas de educación formal y abierta. En las aulas solo estarán 10 postulantes para seguir la distancia recomendada de 1.8 a 2 metros. Además, los participantes deben entrar una hora antes. No habrá padrón o listado de estudiantes, ya que previamente se le informará a la persona a dónde debe acudir. Los centros educativos deben cumplir con reglas de señalización para promover el licenciamiento social. Además, los estudiantes deben portar todos sus instrumentos para la prueba como lápices, bolígrafos, borrador, calculadora, porque queda terminantemente prohibido compartir esos insumos, por lo que la recomendación es llevar instrumentos ese día. Hay que decir que este es un protocolo que pretende normar todas las directrices que se han ido emanando de parte del Ministerio de Salud y que en el caso de los centros educativos, cuando llevemos a cabo la aplicación de las pruebas nacionales, podamos hacerlo de acuerdo a y en el marco de toda esa normativa que en general no ponga en riesgo la salud de ninguno de los funcionarios ni tampoco de los estudiantes que eventualmente llegarán a la aplicación de las pruebas. Este es un protocolo que, como les digo, no pretende tampoco ser exhaustivo, es decir, habrán situaciones que se puedan presentar que no podamos en general poder contemplarlas todas en un protocolo, pues muchas de esas podrían ser imprevistos, pero que habría que de una u otra forma buscar respuesta y solucionar. El protocolo pretende ser una guía con una serie de directrices de cómo debemos de actuar ante esta situación y en especial en el escenario en el que nos encontramos, en el cual la salud de cada uno de los involucrados en la aplicación de pruebas nacionales es fundamental para todas las autoridades. Otra novedad es que al finalizar la prueba el estudiante podrá llevarse su folleto con el fin de evitar mayor contacto. Dicho folleto sirve para posibles apelaciones. En el pasado el MEP los resguardaba. Como lo indican los protocolos en el país, los estudiantes deben presentarse con mascarilla y no deben ir acompañados, excepto personas con algún tipo de discapacidad que así lo requieran. Por otro lado, a los postulantes que presenten síntomas de resfrío se les impedirá el ingreso al centro educativo, lo mismo que a personas con orden sanitaria por COVID-19. En este caso, las pruebas se reprogramarán.